Bienvenidos, soy Julián Cadena, Product Manager de la línea de procesos y en el día de hoy vamos a hacer la instalación de nuestra bomba dosificadora Blackstone. Para esto necesitamos los siguientes materiales, un rotomartillo, un martillo de goma, un metro, que es muy importante para realizar nuestra media instalación, una broca de un cuarto de pulgada SDS para nuestro rotomartillo, cuatro chazos y cuatro tornillos de un cuarto de pulgada y todos nuestros elementos de protección personal como gafas, guantes. A continuación vamos a hacer nuestra área de montaje para poder realizar nuestra instalación. Una vez definida nuestra área de instalación de nuestra bomba dosificadora, procederemos a realizar la toma de medida de la altura máxima que la podemos poner. Para esto es importante que tengamos en cuenta que esta bomba dosificadora no puede estar a una altura mayor de 150 centímetros. En el caso nosotros la vamos a dejar a 140 centímetros. A continuación procederemos a abrir los huecos de nuestra bomba dosificadora. Recuerde que nuestra bomba dosificadora cuenta con cuatro puntos de anclaje. Una vez marcado nuestros puntos de anclaje, procederemos a realizar los huecos utilizando nuestro rotomartillo y una broca de un cuarto. No olviden que para abrir nuestros huecos es importante utilizar todos nuestros elementos de protección personal, como son las gafas y los guantes. A continuación procederemos a abrir nuestro hueco utilizando la broca de un cuarto en nuestro primer orificio realizado anteriormente. Una vez realizado el orificio de un cuarto, procederemos a colocar los chazos. Procedemos a colocar los cuatro tornillos en nuestros cuatro chazos para terminar la sujeción de nuestra bomba dosificadora. Una vez finalizada la instalación de nuestra bomba dosificadora, nos queda realizar dos pasos. Primero, instalar nuestras mangueras. Si tú quieres ver cómo instalamos las mangueras, no duden en dejar esta observación en los comentarios del video. Y segundo, la instalación de la parte eléctrica. Para eso, tenemos un video en donde nosotros observamos la instalación de la bomba dosificadora junto al mini controlador. No olviden dejar los comentarios en donde nosotros estaremos atentos a resolver todas las dudas que ustedes tengan con respecto a la instalación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!